Antonio Garmona, Gorka Ireizos y Ander Alaña hace nueve temporadas a punto estuvieron de conseguir el sueño con el Eibar. Bajo la batuta de José Luis Mendilibar, acariciaron el cielo para caer en la última jornada. Junto al resto de la plantilla pasearon orgullosos su hazaña por las calles de la Villa Armera. Esta vez el Eibar puede conseguirlo. Es consciente de que la línea de trabajo marcada, la solidaridad que tiene el Eibar como grupo es muy fuerte y ahora mismo yo considero que va a ser uno de los principales candidatos a ascender. En su opinión apenas hay diferencias entre el Eibar de entonces y el de hoy en día. Entonces con Mendilibar, hoy con Gaisca Garitano. De tal palo, tal astilla. Gaisca tiene como jugador muchas experiencias. Demuestra con creces que gestiona muy bien el vestuario por todo lo que él ha vivido, por cómo él es y cómo se hace querer por todo el mundo y eso es un plus. Una vez conseguida la permanencia, los jugadores armeros les llega el momento de ilusionarse con objetivos superiores. Nuestros tres protagonistas coinciden a la hora de señalar que es momento de disfrutar y ninguno de ellos cree en manos negras que puedan despertar del sueño al Eibar. Yo creo que el Eibar es favorito y creo que ese respeto no solo se lo tienen ya los rivales, sino que yo creo que también a día de hoy los árbitros también lo tienen y yo creo que si el Eibar sigue en esta línea yo creo que no hay que temer a este tipo de cosas. La historia le da al Eibar una nueva oportunidad. Carmona, Iraiso y Alaña se quedaron con la miel en los labios, pero esta vez el conjunto armero lo puede conseguir.